Vamos a esperar que entre algunos más arrancamos. Vamos a esperar a Bíblia Gómez admitir. Buenas tardes, Flor. Buenas tardes, Flor. Y arranco, si no. Buenas tardes. 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 esto. Es una actividad cruzada para ambos niveles, tanto el 1 como el 2. ¿Por qué? Porque me encontré con cosas en diagnóstico, para los que están en segundo, cosas como que no vieron en primero o capaz que vienen ya de otra escuela y se olvidaron un poco de lo que es gramática. Entonces la idea es como cruzar esta actividad como para que ellos tengan un diagnóstico y tienen que ver justamente con la gramática, lenguaje escrito. El lenguaje escrito nosotros lo tenemos que entender como algo objetivista de nuestras partes, en el cual nosotros lo que ahoja, lo que nosotros oral, cómo nos comunicamos de manera oral, lo vamos a transmitir en una hoja. Eso tiene que ver por un lado la gramática y la comunicación. Están juntas, siempre unidas. Y si nosotros no comunicamos bien, es lamentable porque llevo un momento trabajando y te van a decir, y bueno, no estás escribiendo, no estás redactando bien, no comunicas bien y chao. Entonces la idea de esta materia justamente es forzarlos, o sea, a escribir bien y a redactar bien, ¿no? Sintáctica y gramáticamente. Bueno, tenemos esto. Ustedes van a entrar acá, si entran como lengua 1 o lengua 2, lo mismo van a ir a 1, 3, 4, y van a entrar acá, a clic, ¿no? Y van a tener algunas preguntas raras, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué son las palabras homófonas? Esto lo, y acá dice que lo tienen que sacar, leer, ¿no? De tal manual, ¿no? Que es en Dirección General de Cultura y Educación, en el interior de la educa 15, ¿no? Y acá le dice que son las páginas 83 y 91 que están tal cual acá. Ustedes hacen clic acá y se les va a abrir esto. Bueno, la primera, ¿qué son las palabras homófonas, no? Las palabras homófonas son esas palabras que nosotros, por ejemplo, es la manera particular como decir, bueno, o sea, la palabra estoy en la cima, distinto a decir otro tipo de cima, tiene que ver con, ahí admito, ahí milce, son distintas las palabras, a veces hay palabras que nosotros consideramos que son idénticas, o que significa como casa, o casa de casa, ¿no? De nuestro hogar, que se escribe con S, a diferencia de casa de cazar, ¿no? Que va... Entonces, la idea es tratar de nosotros, como escribir hoy, hoy se escribe con B corta y con Y, Emilce, si podés silenciar el micrófono, te lo agradezco, porque se escuchan mucho los... Hacé clic en el micrófonito, fijate, si te podría mostrar acá, tenés, acá tenés todos los íconos y tenés un micrófono. Acá no te lo puedo mostrar porque justamente estoy mostrándote la pantalla. Entonces, hace clic ahí a donde está el micrófono. ¿Viste que acá las compañeras también tienen? Bueno, ya desactivaron el mic. Esa es otra palabra homófona, ¿no? Casa es otra palabra homófona. Si nosotros decimos, en tal fecha, X y X personas se casan, ¿cómo lo escriben? ¿Ninguno en el chat? Si no quieren decir, o de manera oral, lo pueden escribir en el chat. Fulano y fulanita se casan, ¿no? Por ejemplo, en X fecha. ¿Cómo lo escriben? ¿Cómo lo escriben? Bueno, se escribe con S, ¿no? Justamente muy distinto a cazar de caza, ¿no? De los animales. Esto es importante con esto que estamos hablando de las palabras homófonas, ¿no? Entonces, palabra homófona es aquellas palabras que se parecen, pero que cuando nosotros las pronunciamos suenan muy parecidas, ¿no? Pero que en realidad son distintas, que puede cambiar o variar una letra, ¿no? Por ejemplo, como estoy diciendo, ¿no? Encima, ¿no? La cima, son ejemplos que están acá, ¿no? Acá se van a encontrar con un montón de ondas. Estoy en la cima, por ejemplo, ¿no? Las autoridades lo borran, dicen que nos avise mejor cuando termine de escalar. Ahora después se otorga el premio al escalador. Bueno, ¿por qué pasó esto? Porque la lengua castellana, la palabra cima, la palabra cima con S significa cavidad, profundidad en la tierra, mientras que la palabra A con S, con C, es la que significa parte más de una montaña. O sea, que las dos palabras suenan parecidas, pero no son parecidas. Entonces nosotros diferenciar estas palabras a través de un consonante. Las consonantes son todas las palabras que no son vocales. ¿No? Perdón, todas las letras que no son vocales. Muy Dios, ¿cómo estoy hoy? Lo que pasa es que estuve dando una clase, estuve renegando, por eso también tengo la voz tomada, así que... Así que, bueno, son palabras que son parecidas, pero que en realidad varían su significado a la distinción de una letra. Voy siempre se escribe con B corta. Todas las palabras que se escriben con ABA, que suenan ABA, estábamos, amábamos, todas las palabras con ABA siempre se escriben con B larga. Eso es una... Ustedes ya la tienen que entender, todavía sigo recibiendo palabras escritas con B corta, cuando es con B larga. Bueno, perdón la perra, pero bueno, acá es así. Empieza a ladrar un perro, empieza a ladrar la perra. Es allá. Bueno, acá les dice que lean, solamente tienen que contestar. Homófona. El punto 2 le dice que ustedes tienen que realizar las actividades de la página 85, actividad 46 y 47, completando con la palabra correspondiente. ¿No? Ustedes van de nuevo, acá donde estaba, del ministerio, que es el manual de fines, ¿no? Ustedes van a ir... No recuerdo la página ahora. No, no. O sea ya. De la 83 a la 91, es decir que tienen que leer. O sea ya. 44 y 45, ¿no? En qué leer. Clasificación de las consonantes. Las consonantes se clasifican en cuenta cómo se las pronuncian cuando se habla. Esta manera de pronunciar se determina por el punto de articulación, dice acá, de cada consonante, es decir, el punto en el que se ubican la lengua o los labios del hablante, ¿no? Fíjense en que las consonantes, muchas veces, una persona que viene de otro país, ¿no? O sea, es como que tiene otra manera de hablar. Y lo que vivimos siempre acá en Buenos Aires, tenemos otra manera de hablar. Por ejemplo, gente que viene de Paraguay, habla en castellano, pero tienen como otra tonada. Eso tiene que ver justamente con esto que dice bilabiales, ladios dentales, o sea, cuando toca el paladar, ¿no? Todas esas cosas las van leyendo. La idea es que ustedes hagan esta actividad. Escriban nombre el lugar donde nació, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Cava, ¿no? Y clasifique cada uno de sus consonantes de lo propuesto, ¿no? El cuadrito propuesto acá, la pronunciación correcta del consonante homófona puede distinguir entre dos términos con significado distinto, ¿no? O sea, por esta razón que la letra representa correctamente los sonidos de la consonante, así de evitar confusiones posibles, ¿no? Esa es una de las cuestiones. Voz, ¿no? Acá las consonantes se distinguen entre C, S, ¿no? Por ejemplo, si yo digo clasificación, clasificación termina con S, con cédido. En tanto, televisión termina con S. Entonces, acá les explica un poco, ¿no? Cuando nosotros decíamos mientras que vocear significa dar voces, ¿no? Vocear es dar voces, es hablar, ¿no? Mientras que vocear de nuestro que nosotros usamos, digo, el voz, perdón, el voz con Z es decir mi voz está tomada en este momento, ¿no? Y vocear significa usar el voz, como nosotros decimos el tú, en lugar del tú decimos vos, nosotros, ¿no? Bueno, o sea, hay una diferencia, ¿no? Entonces, ustedes tienen que fijarse y escriban el lugar donde nació y clasifique cada uno de sus consonantes según el cuadro propuesto es el de arriba. Si cada cante, por ejemplo, Pampa, ¿no? Es una vila avial. Si nacieron en Buenos Aires es vila avial también. ladio dental formosa, bueno, todo eso lo hacen acá. Esto, lo que les estaba explicando, va acá, ¿no? El significado de las siguientes homófonas y determine cuál de ellas, ahí voy a admitir, perdón que estoy así como, voy a ver el significado de las siguientes palabras homófonas y determine cuál de ellas en los respectivos titulares, prensa gráfica, reescriba correctamente. Esto significa que ustedes acá tienen la palabra sesión, renuncia de algo o sesión que es conferencia o consulta entre varios para determinar algo, ¿no? Una sesión es un cese, viene de cese, ¿no? Que es renunciar a algo o que se termina, ¿no? Eso viene a ser una sesión con C. En cambio, una sesión con S es cuando se aprueba una ley, por ejemplo, tanto los diputados reunidos, como ustedes lo pueden ver en la televisión, ustedes tendrían que completar el titular este en esa sesión, pero ustedes tienen que saber cuál es, si es una o la otra, después sigue acá, acá tienen senadores con C, persona que cenan en exceso significa, o senadores, personas que pertenecen al Senado, por ejemplo, la de la Nación. Entonces, amplio respaldo de los senadores, leyendo esto, ustedes se tienen que firmar la con la con un cambio, ahí en el título, amplio respaldo de los ¿cuál de los dos senadores utilizarían? ¿con C o con S? colaborar, hoy los veo reapagados a todos. ¿Ninguno? ¿Flor? Está apagada Flor, ¿eh? Bueno, evidentemente, esto si amplio respaldo de los senadores serían las personas que son parte del Senado, diría ahí. Lo mismo, ustedes tendrían que completar acá, tasas, no, acá le explican qué significa, o tasas, tributos que se importan, perdón, tributos que se imponen al disfrute de ciertos servicios y eso viene. Las tasas líquidos con Z son las tasas que nosotros tenemos en nuestras casas. Mientras que las tasas cuesta en algo, un impuesto, un terreno, lo que sea, es un porcentaje, ¿no? Y se escribe con S, tasar se escribe con S, mientras que tasas, donde tomamos el té, donde tomamos un té, donde tomamos café, es esa pequeña vasija para tomar rígido. ustedes tendrían que completar acá lo que corresponde, aumentar las, no sé cuál de las dos tasas, con la Z o con la S, eso lo van a tener que sacar ustedes. Acá sigue, casas, forma conjugada del verbo casar, lo que estaba hablando hoy al principio, y casas, edificios para habitar. Entonces, acá el titular ya les comenta viviendas para más de un millón, ¿no? Me ha exagerado el título, pero bueno, el titular, pero el Estado construyó, ahí ustedes tienen que poner, creo que no van a ir a cazar un animal, sino que es una casa para habitar, sería acá, ya lo ayudé acá. son fáciles, parece, a ver, esta actividad parece muy larga, pero en realidad no lo es, es una cuestión que cuesta un poco, ¿no? Ponerse a leer o no tenemos tiempo, pero si ustedes se van fijando como yo se les voy explicando, es al toque, es facilísimo. Acá la 47 le dice, averigua el significado de los clientes palabras homóformas, dirése, cada una de ellas, cada una de ellas en posibles titulares de diario. Asegúrese de que su sentido no sea acaso. Acá tenemos caso, caso también, azar y azar. Un azar significa azar con c significa una cosa, mientras que azar con s significa viene o nació al azar. ¿Qué lo pondrían? Con el azar 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 con ese o con azar de de brasa, por ejemplo, ¿no? Hay que azar para poner la parrilla. O tienen que fijarse con qué lo van a poner, cazo o cazo. Ojo que cazo significa de cazar animales o cazo. cazo o cazo. Y acá sigue, ¿no? Ustedes tienen que buscar el significado. Lo buscan de nuevo, siempre les digo, busquen en el diccionario de la RAE, porque si ustedes lo buscan en internet, les puede salir cualquier reteada, por decirlo. Lea significado y si tienen un diccionario en diccionario ustedes en sus casas, diccionarios de antes o mejor todavía. Bueno, la actividad 48, es como que acá les va diciendo que tienen que hacer cada actividad, ¿no? La actividad 47, la 48, ya estamos en el punto T. Ustedes tienen que poner ya el significado de las siguientes palabras homófonas y determine cuál de ellas debería utilizar los respetos titulares de la prensa gráfica. Es lo mismo, de nuevo, tenemos bienes con B larga, que son de posesiones, y bienes de forma con del verbo venir. Estás, tú vienes, por ejemplo, ¿no? Yo digo, estás viniendo, bueno, pero ustedes tienen que saber que los bienes son posesiones patrimoniales, ¿no? Mientras que bienes es de venir, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen que poner bienes del Estado sentido social. Ustedes fíjense en cuál de los bienes va a ser. Avanza en el Congreso el proyecto para grabar, ¿no? Acá grabar significan dos cosas distintas, grabar con B larga significa acción de registrar algo, mientras que grabar significa por ejemplo, mientras que grabar con B corta es una acción de contabilidad, ¿no? De fijar los impuestos. Así que hay que tener que tiene que ver con legislación impositiva esto. Grabar con B corta significa una cosa, mientras que se avanza al Congreso el proyecto para grabar, no sé cuál de los dos tendría que ir, fíjense que solamente es completar esto. Acá viene votar, votar significa en español significa también como cuando dejas a una pareja o abandonas a alguien, ¿no? Acción o significa como arrojar algo, ¿no? Por ejemplo, votar con el arga es arrojar algo a la basura. Vota, ¿no? La vota como o sea, hay gente que antiguamente usaba antiguamente, me estoy hablando de unos años atrás, usaba las votas para no honjarse demasiado los calzados, ¿no? Entonces, vota va con B larga. Después, votar, acción de emitir el voto. Votar con B corta es cuando ustedes van al sufragio y meten la cartita con su voto. Que es totalmente secreto, ¿no? Entonces, significan dos cosas. Votar con B larga significa una cosa que significa tirar y la otra significa con B corta significa la acción del voto. Así que acá 750 mil de ir a votar, entonces, ahí va lo que corresponde. la actividad 49 revelar, 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 ido a revelar de rebelde. Basta de una cosa y basta de otra cosa. Eso lo tienen que averigüen el significado de estas palabras. no es muy difícil y ahora ustedes también después acá tienen lea sobre la ambigüedad de los signos está en el otro texto, por eso son dos textos y clicar, están en el libro mío, digamos, en el libro mío, ustedes hacen clic ahí y van a ir acá justamente les dice en la pregunta 5 les dice los elementos de la comunicación, bueno, acá les dice leer en acá se dan cuenta, no tiene nada que ver con el de ministerio. Acá ya vamos acá, les bajan y empiezan a leer desde acá. En realidad porque acá venía una cosa que se corta justamente bueno, ustedes tienen que empezar a leer desde acá. Por un lado vale destacar los factores que corresponden al contexto, el lugar y el tiempo en donde se desarrolla la situación comunicativa, el contexto para hacerla corta es el lugar que predetermina es lo que predetermina el lugar donde estamos, ¿no? Por ejemplo, es donde se lleva a cabo la conversación en este momento. En este momento la conversación se está llevando si sería en un aula o en un club sería ese lugar el contexto. Así que bueno, les sinteticé. Pero acá, desde acá empieza porque es un proceso histórico una palabra hoy puede ser verdadera y mañana no. Desde acá empieza toda la parte que tiene que ver con la ambigüe. Desde la lingüística y desde la semiología a las palabras digamos que los signos son todas aquellas cosas que nosotros justamente son etiquetas del mundo, ¿no? Es todo tiene un nombre, todo está adjudicado por algo. ¿no? Esto se llama edulcorante y no sé por qué. Hubo una regla convencional donde todos dijeron que esto se va a llamar edulcorante y no se puede llamar yerba, ¿no? Y la yerba no se puede llamar edulcorante. Es totalmente convencional, está consensuado, ¿no? Todas las palabras son signos. Fica inventó las palabras, el mismo ser humano ha inventado las palabras. Les doy un poco de introducción por eso, explicar lo otro, ¿no? Que tiene que ver justamente con la Nietzsche aparece diciendo que son metáforas muy de palabras. Cásicamente con lenguaje y con el eso es histórico de cada uno de nosotros. Nosotros somos creadores de cultura mientras hablamos, nos comunicamos, siempre nosotros el lenguaje sea oral o escrito es cultural. Entonces Nietzsche lo que habla acá es que lo que lo que hoy se dice de una manera mañana puede llamarse de otra, ¿no? Una misma palabra puede ser desplazada culturalmente en la sociedad. Hoy nosotros decimos a esto le digo mate, ¿no? Y no sé, capaz que dentro de diez años empieza todo un no sé, un círculo de personas a decir mate no se puede llamar más y que la palabra mate significa celular, por ejemplo. Vamos a poner ese ejemplo. Entonces lo que Nietzsche dice es que la verdad que celúta nunca va a existir porque siempre cuando muta una palabra en una cultura significa que dentro de la misma cultura no hay un acuerdo. Entonces ¿qué es lo que pasa? Si no hay una cultura no hay acuerdo imagínense en todas las culturas que existen en el mundo. Existen 194 países con banderas creo ahora. Si ustedes se ponen a pensar todas las culturas que existen y todos van mutando porque no están de acuerdo. Si ya se llama silla hoy entonces lo cambian. Capaz como yo siempre digo un ejemplo desde hoy ustedes para probar desde hoy en más me tienen que decir al final del cuatrimestre que la regla convencional haría que pizarrón no se llama más pizarrón se llama perro verde de ahora en más y ustedes a fin del cuatrimestre me tienen que decir que el pizarrón significa otra cosa y el perro verde es el pizarrón eso tiene que ver con la significación entonces por eso llama metáforas móviles a las palabras que van cambiando eso significa que en algún momento de la historia puede variar o cambiar la palabra lo que rortiz también concuerda un poco con Nietzsche pero él dice como que no está muy especificado sino que cambia el significante ya vamos a verlo significante son dos cosas distintas en la próxima en la próxima clase así que rortiz dice que las palabras nuevas creadas por aquellas personas que son poetas son constructores de la realidad inventar una palabra nueva teoría para rortiz hay un montón de palabras ustedes se imaginaban que esto se iba a llamar celular antiguamente celular solamente todo lo referente a la célula en biología hoy en día significa celular esto un aparato también totalmente inteligente que al principio inteligente entonces acá ustedes tienen palabras ambiguas las palabras ambiguas a diferencia de las homófonas o sea que la otra solamente es por una letra no varía pueden sonar iguales pero varían en este caso una palabra ambigua es cuando una palabra escrita de la misma manera tiene doble significado por ejemplo la palabra banco la palabra banco por ejemplo ustedes conocen la palabra banco la palabra banco significa banco para sentarse o banco para cobrar o retirar o depositar plata todo lo relativo a lo financiero hay una palabra totalmente ambigua a esas palabras se la llaman ambigua que si no tenemos el planteo contextual cuando nosotros hablamos por eso cuando en literatura se explica mucho que hay que tener en cuenta también el contexto cuando uno escribe porque las palabras tienen que esto muchas veces yo no puedo decir por ejemplo en una nota de un diario el asalto fue ocurrido en el banco y no poner en una sucursal bancaria porque si yo me estoy refiriendo al banco de la plaza el asalto ocurrió en un banco de una plaza entonces el contexto cambia ya con la palabra plaza el contexto pasa a ser de otra manera es decir en una sucursal bancaria ya el contexto me cambio así que fue en un banco en un banco financiero entonces militar por ejemplo ser mi confianza de un país o servir en la guerra eso ser antiguo mi confianza ser también parte de un partido político van a militar para X partido político por ejemplo entonces es una palabra ambigua militar como género género antes significaba solamente la división de la sexualidad femenina y masculina hay algo que que bueno antes se decía sexo no se decía género pero inventaron esto de decir género y se creó género en realidad era una determinación literaria y significaba que género novela poesía narrativa científico o sea hay un montón de cosas filosófico y se fueron indicando la palabra género antes significaba solamente dos cosas una cosa sola que era la determinación literaria sobre un género después se le atribuyó a la división conceptual entre la sexualidad femenina y masculina y además de eso también se habla de la sexualidad de la mujer con el tema de la violencia la violencia doméstica que es sobre la sexualidad de la mujer maltratada por su sexo opuesto entonces significan varias cosas esas son palabras ambiguas decir sirena yo no tengo el contexto la palabra sirena yo me puedo imaginar en su cabeza se pueden imaginar una sirena mitológica o la sirena de una ambulancia o la sirena de la policía de los bomberos o se pueden imaginar el barrio de las sirenas o sea esas son palabras así que bueno después que significa que pasado después significa palabras más ganas a la fecha ¿no? ahora tienen la actividad uno ¿no? lengua y literatura y ahora vamos a la dos la dos más que nada es seguir trabajando ¿no? van a tener que leer la página acá le dice de la 83 a la 81 ustedes de nuevo vuelven por ejemplo voy a hacer lo siguiente les voy a mostrar la pantalla presentar ahora toda tu pantalla me voy a mostrar porque si no la ambigüedad del signo lo leyeron en todo esto listo lo cerramos chau nos fuimos y volvemos al otro texto lo que van a tener que hacer acá ¿no? realice la página de la de realice la actividad de la actividad 50 ¿no? página 83 91 ya dice ¿y a quién se le está diciendo ignorante en cada uno de la actividad y el sentido? esto tiene que ver justamente ya estamos con el tema de la puntuación estamos entrando a lo que es la coma la coma hace modificar los sentidos de las oraciones cuando nosotros a ver había algo muy que no tenía de ejemplo yo la otra vez si ustedes no escriben no escriben con coma pueden llegar a crear una ambigüedad sobre la persona que está leyendo lo que ustedes escriben y se pueden comer la desgracia de que encima voy a usar un término bastante propio ¿no? que significa volasear ¿no? terminan siendo volazados como por ejemplo una mujer escribió no me acuerdo hasta le hicimos un mes a eso escribió estoy embarazada sábado y domingo necesito trabajar entonces alguien le preguntó abajo entonces los sábados y domingo ¿no estás embarazada? ¿por qué? esto ocurrió por una falta de una coma si uno además sintáticamente escribió todo al revés porque tendría que poner necesito trabajar sábado y domingo coma estoy embarazada ¿no? por falta de una coma el sentido tiene una ambigüedad ambigüedad concrea totalmente a la persona la demuestra con un gran defecto querés conseguir laburo pero en realidad te están volaseando abajo y esa persona no va a conseguir trabajo por escribir mal ¿no? y además se come una voraseada entonces nosotros tenemos que tratar ¿no? siempre de poner bien las cosas por eso justamente la coma cambia el sentido a las cosas importante la coma bueno acá ya lo acabo ¿no? ¿qué es una palabra? ustedes van a ir acá esto ya es totalmente fácil acá le dice cómo qué qué es una palabra ¿no? estructura mínima a la más compleja la palabra es esto acá lo dice así que ustedes lo que van a tener que hacer en esta actividad ¿qué es una palabra? escriba una con tilde en la finalización I O N significa que tienes que explicar qué es una palabra punto y y aparte la palabra que termine I O N o sea que todo lo que termina I O N lleva acento siempre una de las cuestiones que le estoy corrigiendo todo el tiempo ustedes el punto C realiza con sangría respondiendo ¿qué es una sangría? es el espacio pequeño que se deja para empezar a escribir acá lo muestra acá se lo muestra gráficamente que es una sangría es un pequeño espacio que se deja y se empieza a escribir en mayúscula el nombre de ustedes y el apellido de ustedes que son sustantivos propios por favor escríbalo con mayúscula la primera letra así que bueno un párrafo sintetiza la respuesta en más de dos renglones significa que traten de escribirlo en dos renglones ¿no? sintéticamente explican qué es un párrafo acá ustedes tienen la explicación de un párrafo el párrafo que se separa entre otros y bueno no voy a decir más nada porque está todo acá y después tienen qué es un texto bueno después de qué es un texto que ustedes van a responder que está acá también es un párrafo conjunto de párrafos de lo más mínimo a lo más complejo es un texto toma un recorte de un diario revista vieja y se pare con corchete acá les dice corchete es una cosa no van a pensar que es paréntesis con corchete separan lo que es texto lo que ustedes ven que es texto con paréntesis separan los párrafos y por último con su rayado tres oraciones nada más las oraciones son palabras ¿no? están todas juntas ¿no? que forman algo hasta un punto y seguido ¿no? en cambio el párrafo es siempre termina donde hay un punto y aparte y la sangría nos ayuda a saber cuando hay una separación entre párrafos ¿no? el texto obviamente es un conjunto un conjunto de párrafos así que bueno acá ustedes tienen después vamos a seguir qué significa punto y seguido punto y aparte pero vamos a empezar por la coma que es lo más tranqui así que la actividad la actividad dos perdón la actividad dos no la actividad estamos en la cuatro sería esta recontra fácil pero tienen que buscar un recorte recorte una revista vieja de tenga no importa es facilísimo lo que tienen que hacer y es muy corta la otra actividad que sí puede ser un poco un poquito más larga pero son cuatro puntos o sea el que no entendió algo me lo dice me lo dice por privado como ya les dije la otra vez me escriben pero nunca se queden con dudas algo algo de otra actividad que se haya quedado Javier Carrera bueno así no bueno sí yo sé que hay algunos de ustedes que ya me entregan actividades lo que pasa que estoy corrigiendo actividades de otros lados no solamente tengo el curso de ustedes casi la mitad ya están corregidos no me está o sea está corregido así que por favor les pido les pido disculpas por no llegar a corregir rápido pero van a tener todas las devoluciones cuanto antes así que bueno alguno tiene alguna duda algo yo sé que es muy lunes como dicen ahí en el comentario bueno entonces los dejo bueno los dejo cualquier cosa cualquier duda cualquier asunto que tengan me consultan como hace Javier como como hace Romina hay varios que siempre me mandan mensaje por privado no tengan vergüenza como yo ya les dije la otra vez lo único que no escucho son audio pero siempre manden escrito así que bueno estamos en contacto y nos vemos la próxima hasta luego Javier y bueno después la subo hasta la clase hasta luego de nada Emilce hasta la próxima chau nos vemos